Música 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 Bueno a Melch y mira, vamos a declaraciones vamos para la elección para que nos explique que es lo que esta pasando aqui en esta tranca a la entrada de la de los tanques Bueno sí yo no quería hablar porque yo, aparte de comunidad, también he hecho trabajo político para mi alcalde, con todo respeto, con la figura del alcalde, pero ya estamos cansados de pasar cartas, de hacer solicitudes, de hablar con ellos, de los enlaces de la alcaldía que a veces vienen por ahí cuando uno se pone bravo. La problemática que tenemos es la siguiente, se llevaron las bombas del agua del sector, los tanques, la comuna agroecológica de los tanques, está seca totalmente, porque se llevaron las bombas para repararlas hace cuatro meses exactamente y todavía no nos han dado respuesta, es decir, nos dicen que ya están listas, que está aprobada el presupuesto, que ya las van a reparar, pero nunca llegan las bombas. Otra cosa, la problemática más grave aún, que tenemos una empresa socialista, 4 de febrero, aquí en nuestra comunidad, que es la empresa de gas, y estamos desabastecidos del servicio, no tenemos gas, tenemos que cocinar en leña, tenemos que cargar las bombonas y transitar por unas lagunas de cloacas, que es lo que hay en esa parte de la zona industrial. Yo agarré un hongo en los pies, cargando una bombona, porque ni siquiera las cloacas la han podido canalizar las empresas de aquí del sector. Una zona industrial aquí, desatendida totalmente, ni siquiera los empresarios colaboran. Aparte de eso, los apagones eléctricos, que son los que están dañando las bombas. Los problemas que tenemos con las bombas son la falta de electricidad buena que tenemos en el sector. Transformadores nuevos, electricidad, para que la bomba pueda funcionar. Queremos solución, queremos solución, queremos solución. Queremos que vengan y nos den respuesta de verdad, ya estamos cansados. El alcalde se sentó con nosotros en la plaza en una supuesta trabajo de calle, gobierno de calle. Gobierno de calle no es sentarse en la plaza a decirnos, a prometernos cosas que no va a cumplir. Que venga ese gobierno de calle como cuando hacen una campaña política. Que camine de la mano con el pueblo, como lo hacía el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Eso es lo que quiere el pueblo. Que caminen de la mano con nosotros y vean las necesidades. Que caigan en los huecos que tenemos en las calles. Mandaron unas toneladas de 600 toneladas, nos prometieron para el sector. Y solamente han echado dos en un mes. Porque traen la máquina y se la llevan, las traen y se la llevan. Y dónde está la máquina ahorita no sabemos. Aparte de eso, la ceniza. Aquí tenemos una comunera de la ceniza también. Que también quiere tomar la palabra. Vente, Yanira. Yanira. Vente, Yanira. Aquí está. Aquí está. Ven ahí, amiga. Nosotros, comunes de la ceniza, tenemos una problemática muy grande en la comunidad. Estamos participando en la comuna. Entonces, ya el alcalde sabe la situación que estamos viviendo allí. Tenemos una carretera que nos... Bueno, por allí está. Ni los caballos pueden pasar por la situación en que están las motos, los carros. No tenemos transporte. No tenemos una buena electricidad. Y de paso nos están contaminando el agua. Esto lo sabe el alcalde. Necesitamos respuestas. No es posible que lo hayamos elegido. Y hemos obtenido respuestas negativas de su parte. Por favor, alcalde. Necesitamos todas las propuestas que le hicimos en el gobierno de calle. Respuestas de su parte. Y también vamos a ir a Caracas. Y también el material de electricidad. Estamos esperando por su respuesta. ¿Dónde está el alcalde en este momento? Cuando dijo que iba a estar pateando las calles. ¿Dónde estás en este momento, alcalde? Necesitamos que te presentes en las comunidades. Gracias. Ahí está Llenisa. ¡Bravo! ¡Bienvenido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.